Hola a todos y bienvenidos a esta nueva promoción que traigo al canal y se trata de AlexTutorGameplays y es un suscriptor mío que es de mucho tiempo, está de mucho tiempo suscribido y aquí tiene unos cuantos vídeos empezando, bueno y también series con Minecraft, aquí tiene también Sims Freeplay creo que es de Android, creo que sí, promociones, él también hace promociones, Hungry, Shark, Evolution, Fallot, Shelter o como se diga bueno os recomendaría entrar en su canal y suscribiros, yo lo estoy apoyando y bueno espero que os haya gustado esta promoción y a continuación veréis un nivel nuevo que traigo al canal pues nos vemos